Música Pero no te oigo eh, te oigo muy flojo loco Súbete el micro o habla más fuerte acerca de la boca eh Ya ya Ahí ahí Y... Y... ¿Querés youtuber? Uy no, si quieres te dejo ahí vivo Si quieres no No es ni listo tú Pero como que no abuse Hombre Pero para que voy a bajar la vida, te apunta al pecho y he matado un tiro Pero no quita daño el silenciador No, no, no Si solo tengo dos, tú tranquilo Pues si eres bueno con el franco, lo franco lo apuntarás bien, ¿no? Pues si le apuntas bien ya está, me apunta al pecho y no me apuntes en el pie No es tan bueno eh, con el... Ah, vale, vale, vale Ojo no, a ver, esa bajita Ah, pero no vas a quick, cabrón Tú vas apuntando ¿Te lo tiro? ¿En serio creías que rebotaba, loco? Hostia pues Ya sabes que no tienes que confiar en mí Por la que has apuntado antes, ¿no? Esa baja Va, voy a coger tu franco Ya verás como con tu franco es más fácil Claro Pero... Pero si es que con este no sabes ya Con este no sabes matar ¿Lo ves? No apuntas bien con ese No, con ese no sabes apuntar a hacer quick Con el otro apuntabas Y tú te querías que hacía quick Mira ¿Lo ves? Tiro fallo y hago... ¡Pum! ¡Pum! Vamos Pero como que no vale Claro que vale Es un 1x1 Tidane, de toda la vida Pero es que que culpa tengo yo De que apuntes al pie, tío Dame en el pecho, en el hombro No me roces Míralo, ¿ves? En la cabeza tampoco da... En la cabeza tampoco da hitmarker Pues das en la cabeza Como he hecho yo ahora ¿Y eso qué? ¿Ese te ha gustado o no? Eso es con tu locus, ¿eh? No tienes excusa, va Mírate de esa ciudad A ver si te gusta Ahí también ha abusado de ti un poquito Ha sido cambiarte el franco con la mira Y ya no sabes jugar ¡No, jo! Toma Si es que no da Ni con silenciador Ni con el SVG Ni con nada ¿Por qué? No soy tan mal haciendo quick, tío Madre mía Soy una bestia haciendo quick Soy una bestia, Zidane ¿Me estás viendo, tío? Ni Zidane Hombre, claro que quick Míralo Ni Zidane haciendo... Haciendo regate, loco Mira Toma quick, loco ¿Cómo qué? Que no Pero que sos quick, cabrón A ver, a ver A ver qué apuntadita has pegado Madre mía Madre mía Qué cabrón Toma, anda Relájate los humitos ya Un poquito Aunque he visto que te has venido arriba Pues normal Porque si es que Solo tienes que matar con el mío Porque con el tuyo Es que no sabes ni hacerte una clase ¿Vale, Sniper? Con el Locus Ese tuyo aún no me has matado No sabes Es normal Mira aquí pepino Toma, pepino Toma, de rebote De rebote en la pared Mira, y esto no... Esto no es franco Esto no es franco Para que solo sea con el Tomajau Cagón Mira Toma, cagón Otro rebote Para que veas que mato un poquito de todo Ahora como tú quieras Pero ¿Cómo me vas a ganar? Como ahora, ¿no? Igual que ahora me vas a ganar Porque como sea como ahora Lo veo chungo, ¿eh? A ver qué me has hecho ahí Otra puntada Venga Venga Aprende, chaval Aprende Tómanos, cop Campeón Vuelves ahora Ven por el pasillo Ven por el pasillo Campeón Uy, no Y dos Si Si Cuento también Mira 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 cómo mato Mira qué bonito mato Mira Tú dime a ver si con el franco Puedes hacer lo que he hecho yo aquí Con el trabajado Mira, ¿eh? Te veo por ahí ¿Por qué no? Pared Pum ¿Eso qué? Zidane Claro, loco Eso es como Como una palanqueta de penalti Y una final del mundial Lo mismo, loco Lo mismo Yo si quieres Solo a Tomajao Echamos una hora Solo a Acha Yo solo a Acha Y tú solo a Franco No, 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 no Ah Te hablas igualmente Eso qué coña, ¿eh? Qué estimo es Así tienes ventaja ¡Suscríbete al canal!